en el vídeo de hoy vamos a analizar detenidamente qué es lo que está ocurriendo con los pagos retroactivos pertenecientes a bimestres anteriores adulto mayor recibió su pago retroactivo sí o tal vez no pues hoy vamos a aclarar sus dudas pero ahora y a continuación les tenemos que informar de una noticia de última hora cuidado con los fraudes o sin forma de ello juancho ojo alerta de fraude alertan por supuestos créditos del bienestar por whatsapp desde la secretaría del bienestar se ha alertado sobre un fraude para adquirir supuestos créditos del banco del bienestar así es y es que atentos mis adultos mayores puesto que el fraude se realiza a través de audios que se envían por whatsapp para ofrecer apoyos a través de programas del bienestar y esto no es cierto ya que se trata de una estafa y fraude así que recuerden que existe un audio a través de whatsapp y telegram en el que piden llamar a un número de teléfono para acceder a créditos en efectivo por parte del gobierno de méxico y la secretaría del bienestar así que atentos de la noticia y no caigan mis adultos mayores en fraudes para aclarar cualquier duda sobre los programas y pensiones a los que puedes tener acceso te recomendamos que se informen en la línea de bienestar informarte te permite no caer en fraudes y noticias falsas recuerden que es totalmente falso pues el gobierno de méxico no usa intermediarios para ofrecer sus créditos así que desde la secretaría del bienestar y nuestra plataforma de información hacemos un llamado a la población adulta mayor a no dejarse engañar para evitar ser víctima de fraudes hola qué tal cómo están mis adultos mayores espero que muy bien me presento mi nombre es dalia y desde nuestra plataforma les damos la bienvenida a nuestro canal remedios y caseros una plataforma que le informa día a día de las últimas noticias de lo que verdaderamente está pasando con la pensión del bienestar y sobre todo especialmente dirigido para todos nuestros adultos mayores bien vamos a comentarles e informarles lo que está sucediendo a fecha de hoy día 20 de febrero sobre el pago retroactivo de la pensión del bienestar hemos estado analizando y leyendo todos sus mensajes que nos han dejado a través del canal y hemos comprendido que la mayoría de adultos mayores han estado molestos porque a fecha de hoy no han recibido su pago retroactivo pero qué es lo que ha sucedido para que no se cumplan las palabras de la secretaria del bienestar porque no se está pagando el pago retroactivo los adultos mayores del programa bienestar que acaban de recibir la tarjeta durante el mes de enero y febrero posiblemente no cobrarán el pago retroactivo puesto que al parecer recibirán sólo los tres mil ochocientos cincuenta pesos pero porque se trata de un fallo a la hora de gestionar los pagos cuál es el motivo la secretaria del bienestar ariadna montiel reyes había avisado sobre una cifra a los nuevos beneficiarios pero el importe que les está cayendo es totalmente distinto mis adultos mayores el mega operativo de entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios incorporados a la pensión bienestar está a punto de terminar por lo tanto aquellos que recibieron su plástico en enero y a principios de este mes ya están viendo reflejados sus saldos en estos últimos días de pago sin embargo muchos adultos mayores se han llevado una gran sorpresa ya que el monto que les están depositando en sus tarjetas en este bimestre de enero febrero es distinto al que habían estipulado desde el programa de la secretaría de la pensión del bienestar según cifras de la secretaria ariadna montiel más del 90 por ciento de los adultos mayores incorporados a la pensión bienestar de este 2022 ya recibieron su apoyo económico desde enero aunque a los adultos mayores a los que les fue entregado su plástico en días pasados apenas se les está pagando ya que debieron esperar 15 días para que les fuera dispersado el recurso en sus cuentas bancarias como hemos podido comprobar y ver en redes sociales o a través de nuestra humilde plataforma de información estos derechohabientes recién inscritos en el programa mostraron su inconformidad con el monto que les está depositando en febrero la secretaria del bienestar así es la secretaria del bienestar en algunas apariciones ante los medios de comunicación había explicado que primero se les estaría abonando el retroactivo por el último bimestre que quedó pendiente del año pasado por la cantidad de 3 mil 100 pesos y después también se les haría el correspondiente pago al bimestre en curso por 3 mil 850 pesos pero los adultos mayores reportan que esto no es lo que les están pagando el monto de la pensión bienestar que se les están depositando en febrero del 2022 es realmente y completamente distinto a la que informó la secretaria del bienestar ariadna montiel reyes puesto que ella misma había aclarado delante de los medios de comunicación que se realizaría un pago doble por 6 mil 950 pesos durante este mes de febrero por concepto del retroactivo y el primer bimestre de la pensión bienestar 2022 sin embargo muchos de los adultos mayores nos explican que el monto que se les está depositando únicamente es por 3 mil 850 pesos en febrero a quienes se les fue entregado a su tarjeta del bienestar en los últimos días del mega operativo realizado en toda la república mexicana no obstante y hasta el momento la secretaria del bienestar y máxima autoridad en la pensión del bienestar a fecha de hoy no ha dado aún la cara así es hablemos sin miedos señora ariadna montiel reyes no va a dar explicaciones sobre lo sucedido por qué estos adultos mayores no han recibido su pago retroactivo usted señora secretaria debería de dar una explicación en cuanto antes a todos los adultos mayores para que puedan descansar tranquilos y para ello basta con publicar a través de sus redes sociales oficiales un comunicado explicando lo sucedido o simplemente aclarando por qué estos adultos mayores no han cobrado su pago retroactivo también debería de aclarar señora secretaria si le será depositado posteriormente en próximos pagos el pago retroactivo que quedó pendiente del periodo pasado por un monto de 3 mil 100 pesos cabe resaltar que algunos beneficiarios si pudieron recibir este monto de la pensión bienestar pero ya contaban con sus plásticos sabemos que la secretaría del bienestar puede informar a los beneficiarios de la pensión del bienestar a través de la línea de consulta de bienestar al número de teléfono 800 394 264 así es a través de este número se puede solicitar una aclaración pero lamentablemente muchos adultos mayores han comprobado que casi nunca contestan las llamadas porque las líneas están saturadas a través de nuestro humilde plataforma señora secretaria tratamos de mantener informados a todos los adultos mayores para de esta manera tenerlos informados pero realmente en realidad ese debería de ser parte de su trabajo como máxima representante y autoridad sobre la pensión del bienestar no lo cree así señora secretaria pues realice en cuanto pueda una aclaración sobre los pagos retroactivos no recibidos mis queridos adultos mayores y receptores de la pensión del bienestar lamentablemente no sabemos si tampoco podemos informarles realmente de lo que está sucediendo en el fondo de todo este retraso además la secretaria del bienestar no ha dado explicaciones a fecha de hoy de porque las líneas del bienestar no están funcionando correctamente y los adultos mayores no pueden ponerse en contacto a través de ellas y es que en un principio a todas las personas que ya les cayó el pago de 3 mil 850 pesos durante este bimestre de enero febrero no volverán a recibir ningún otro pago de momento hasta el próximo bimestre que es marzo en un principio la secretaria ariadna montiel informó recientemente que todos los adultos mayores que acaban de recibir su tarjeta les pertenece un pago retroactivo de 3 mil 100 pesos más el bimestre de enero febrero por un monto de 3 mil 850 pesos y también informó que primero se debería de efectuar el pago retroactivo de 3 mil 100 pesos y a pocos días el pago de 3 mil 850 pesos que es el monto del mes en curso no sé si ya lo saben mis adultos mayores pero ustedes pueden comprobar los pagos recientemente recibidos a través del justificante de pago como podrán ver el importe se puede ver reflejado el mes y el bimestre por el cual corresponde dicho ingreso si sale reflejado en enero o febrero quedará decir que les han pagado el bimestre en curso por un monto de 3 mil 850 pesos de modo que esto quiere confirmar que no van a recibir los 3 mil 100 pesos retroactivos que prometía la secretaria ariadna montiel reyes puesto que primero como informó se tendría que efectuar el pago retroactivo y seguidamente el bimestre en curso así que mis queridos adultos mayores solamente queda esperar a que la secretaria ariadna montiel reyes quiera aclarar públicamente lo sucedido o esperar al final de este mes de febrero que ya está terminando a ver si depositan el retroactivo recuerden que por el momento el próximo pago no se realizará hasta el bimestre de marzo abril mayo junio veremos si realmente depositan el pago adelantado por un monto de 7 mil 700 pesos por veda electoral bueno mis adultos mayores antes de que se marchen de nuestro canal recuerden no caigan en fraudes para aclarar cualquier duda sobre los programas y pensiones a los que pueden tener acceso les recomendamos que se informen en la línea del bienestar o a través de las redes sociales oficiales de la secretaría del bienestar adulto mayor informarte te permite no caer en fraudes y noticias falsas recuérdenlo mis adultos mayores en la descripción de este mismo vídeo les dejamos los enlaces a las redes sociales de las cuentas oficiales del programa del bienestar de facebook y twitter a través de estas cuentas podrán estar informados de cualquier anuncio informativo por parte de la secretaría del bienestar sin más les mandamos un saludo un abrazo y les mandamos mucha suerte buenos días buenas tardes o buenas noches tengan mis adultos mayores un saludo mis adultos mayores y recuerden sólo vale la pena si trabajas para ello reflexionen